Un sueño nada más Una bonita sacha Una bonita canción A veces tengo ganas de volver a verte Y sé que es imposible porque ya no estás Quisiera que tu amor hubiera sido cierto A veces en la vida hay que perder Para ganar Sé que ya no estás, que ya no existe más Aquel amor que no volverá jamás Y es bueno que donde tú estés Encuentras la felicidad Y creo que en mi corazón No aguantarás Sé que ya no estás, que ya no existe más Y el amor que ya no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón no aguantará Yo quisiera un día poder Poder volverte a ver Aunque un instante fuera Y nada más Acariciar tu piel Perderme en tus niñes Que todo fuera un sueño Y nada más Y nada más Que el amor que no volverá jamás Y espero que donde tú estés Encuentres la felicidad Y creo que mi corazón No aguantará No aguantará Porque eres tú Porque eres tú Siempre tú Quien cerró mi ilusión Y siempre a poder Amarte Bésarte otra vez Yo solo quiero abrarte Quiero abrarte Quiero abrarte Quiero abrarte Bésarte otra vez Y espero que donde cadra Y sí, que donde cadde IY IY Kiss me not to know this But I